Ella es Zulay Barrantes, vive en la calle 41 del barrio Las Playas. La mujer padece de cáncer de mama y necesita de la colaboración de los barranqueños para poder comprar los elementos básicos con los que se hace la limpieza en su seno derecho que con la enfermedad supura líquidos. Ella necesita gasa, suero, isodine, espadarapo, pañitos húmedos, toallas porque ella debe lavarse ese seno tres, cuatro veces al día porque cuando ella no lo hace o de pronto se queda a veces sin dinero el seno huele muy a... ya... le huele muy cómodo. Para poder recolectar fondos y ayudar a Zulay, los vecinos del sector realizarán un bingo el próximo lunes festivo en la cancha principal del barrio Las Playas. En el momento nos han colaborado con recoletas que le hemos hecho, rifas y ahorita le estamos haciendo un evento para el 11 de junio a las 10 de la mañana aquí en la cancha de Las Playas le vamos a hacer un bingo para recoleta de ella para que tenga algo para ayudarse. Los recursos de esa familia son escasos y deben sortear entre la alimentación y los complementos que requiere Zulay para sobrevivir y ganarle la batalla al cáncer de seno. El llamado que nosotros le hacemos hoy es que la señora tiene una enfermedad terminal un cáncer en el seno derecho, están en unas condiciones que no tiene en el momento el Mario cómo sostener esa enfermedad y nosotros le estamos colaborando una serie de vecinas aquí en el barrio. Si usted quiere ayudar a esta familia puede comunicarse a los números 320-290-77 o al 320-399-1624. Zulay tiene una hija de 4 años y su mayor anhelo es seguir viviendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!